¿Qué pasará en infiel episodio 36? Ahora te lo diré. Saludos de Estambul. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Asia inicia una nueva relación en lo desconocido. Al ver que Asia y Ara se están besando, Volkan se dispersa. Va a la playa y empieza a beber. Por otro lado, este corazón te olvida. Está escuchando la canción. Ve a Derin como la razón por la que no puede llegar a Asia. Cuando Volkan no vuelve a casa, Derin llama a Selchuk. Selchuk encuentra a Volkan infiltrado en la playa por la mañana y lo lleva a casa. Derin entiende el problema porque Volkan dice constantemente, Él la besó. Él besó a Asia Aras. Cuando Volkan se despierta por la mañana, respira junto a Aras. Ella le dice cosas para provocarlo. Él le dice que se mantenga alejado de su esposa. Cuando Aras no lo escucha y dice lo necesario y trata de irse, le da un puñetazo al hombre. Sin embargo, Aras le responde a Volkan y lo golpea bien. Mucha gente los ve. Después de que Volkan va al hospital, se empieza a hablar del evento tanto en la fundación como en el hospital. Mientras continúa yendo a terapia física profunda, renuncia a acercarse a Leila, quien está conectada con Aras, a quien conoce del extranjero. Porque el hecho de que Asia y Aras estén juntos significará que Volkan se quedará con él. Después de ser besada por Asia Aras, ella sale de la casa. Está confundido. Aunque le gusta que Aras lo bese, las incógnitas del incidente lo asustan. La posibilidad del hombre de tener esposa, amante e hijos en su vida, que no recuerda, lo asusta. Lo hablan con Aras. El hombre dice que aunque tenga un pasado, lo que siente ahora es real. El cerrajero al que le pidieron la llave llama a Aras y le habla de una vieja mansión abandonada. Van allí con Asia, pero la llave tampoco va allí. Aras usa una palabra entre discursos. Cuando Asia se da cuenta de que esta palabra se usa sobre todo en el extranjero, piensa que deberían ponerse en contacto con los consulados. Mientras camina por el hospital y trata de recopilar información, Kadir se entera de que Aras había arreglado el software del hospital el día anterior y que recordaba su nombre. Llama a Aras y quiere reunirse en el lugar donde se reúnen las mujeres de la fundación. Le ofrece a Aras el trabajo de software de su empresa y le da dinero. Mientras Aras está en la fundación, escucha a otras mujeres hablar de Asia y de él mismo y les da su parte. En el hospital, todos hablan de Asia y Aras. Por supuesto, Volkan, quien es el único culpable de estos, nuevamente busca la culpa no en sí mismo, sino en otra persona. Está tratando de llenar a Asia y Ali contra Aras. Ali, aunque sabe que su madre no hará nada malo, le afectan las palabras de su padre sobre la incertidumbre sobre Aras y la posibilidad de que algo le pase a su madre. Bahar habla con su esposo después de escuchar a Derin caminar al final del último episodio. Dice que es amigo de Volkan y que no puede ocultárselo. Va a Asia y cuenta el secreto. Aunque a Asia ya no le sorprende lo que ha hecho Derin, no quiere involucrarse y deja la decisión a Bahar. Profundo y corazón. Para distraer a la gente del hecho de que Volkan estaba peleando con Aras, organiza una cena para celebrar el embarazo de Bahar. En el lugar de Selchuk, se hacen los preparativos con la minuciosidad de Neil y llegan los invitados. Nevin se enteró de que su sobrino estaba con Selchuk y no estaba feliz por eso. Mientras Saluk viene a cenar con una flor en la mano y complace a Gonul, elogia a Selchuk por el restaurante. Le dice a su hijo que está orgulloso de él. Cuando escucha de Asia Cabidan que Aras la está protegiendo en la fundación, una vez más queda impresionada. Tanto Deria como Bahar le dijeron que confiara en sus sentimientos. Finalmente, decide ir a la casa de Aras. Independientemente de lo que recuerde, se une a la cena de Bahar, de la mano, después de prometer que nunca le mentirá. Todos se quedan confundidos. No olvides darle me gusta y comentar nuestro video. En este episodio, Aras y Asia se gustan. Al final del último episodio, Meli se sorprendió al ver que su sobrino Derin podía caminar y, además, vigilar la casa de Asia. Finge no ver nada para no enfrentarse a la chica, pero al día siguiente le cuenta a su hermana Gonu lo sucedido. La mujer está feliz, sorprendida y enojada. Sin embargo, Meli dice que no deben revelarle lo que saben a Derin, de lo contrario, la niña encontrará otra forma de mantener a Volkan en sus manos. Sin inmutarse, el corazón se dirige a su hija y le dice que los hombres se enamoran de las mujeres fuertes. El dueño del hospital dice que la sobrina de Nevin, Seren, comenzó a trabajar como fisioterapeuta. Derin acepta ir a Seren, a quien conocen desde hace mucho tiempo. Sigue mintiéndole al médico que no puede caminar pero que siente un hormigueo. Con la llegada de Neil, el equilibrio de Selsuk con su amante Seren comienza a deteriorarse. Seren, que también es fisioterapeuta de Derin, lo sabe. Al final del profundo episodio, luego de observar el jardín de Asia, ella entra con su tío. Conoce al hombre sentado en el jardín con Volkan como invitado del extranjero en el pasado. Sin embargo, a pesar de enterarse de que el hombre ha perdido la memoria, no dice que su identidad sea Mehmet. Cuando llega a casa, le hace preguntas a su padre sobre Mehmet y Leila, a quienes conoció en Londres, y trata de comunicarse con la mujer. Volkan devuelve el dinero de la venta de la casa a la cuenta de Gonu. Corazón, mientras ella sigue haciéndole un capricho a su marido por este tema de dinero, ella sigue quedándose en casa de Meli. Volkan comienza a ponerse celoso del hombre que ve en la casa de Asia y luego sale para recuperar su memoria. Gracias. 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 Gracias.